Música Buen día, mi nombre es Alejandra Escobar Rivera Buen día, mi nombre es Chibradrián Buenaventura Núñez Soy estudiante del municipio de Campo Alegre en la institución educativa Fusilario López En la media técnica mantenimiento de equipos electrónicos agroindustriales Y pertenecemos al grupo de investigación AgroCronix Nuestro municipio de Campo Alegre es un municipio principalmente agrícola El principal producto es el arroz Pero se cultivan otros productos como café, calcón y muchos cultivos de pan cojero Aunque muchos de nuestros agricultores no cuentan con las tecnologías modernas Ni instrumentos para monitoreo Para optimizar el trabajo de siembra O medición Ni para su cosecha y post cosecha de sus productos En el caso del cultivo del arroz Los molinos de arroz del municipio le pagan la cosecha al agricultor Según el nivel de humedad que presenta el grano Si el grano de arroz cosechado presenta una humedad superior a los estándares establecidos Los molinos le pagan la cosecha al agricultor a un menor precio Muy inferior a lo esperado Debido a que al estar más húmedo por consiguiente pesa más El pequeño y mediano productor Al no contar con los instrumentos de medición de humedad del grano Llega a la negociación Desconociendo totalmente el porcentaje de humedad que lleva su cosecha Con el café ocurre algo similar El grano de café necesita tener un porcentaje de humedad más preciso En un rango mucho más estrecho para así ofrecer el sabor ideal según el proceso de secado Sin embargo, para medir la humedad del café el procedimiento se hace más complejo Debido a que el grano puede aparentemente verse seco externamente Pero puede presentar humedad en su interior Razón por la cual la tecnología que se debe utilizar para medir la humedad de los granos de café cosechados Es aún más compleja Otra problemática que existe entre los cultivadores de arroz Es que cada vez que se implementan nuevos productos fertilizantes O procedimientos en un lote Se necesita medir de alguna manera si la técnica o tecnología empleada Es mejor en comparación a los métodos anteriormente utilizados La manera de conocer la mejora en la productividad Tras aplicar alguna técnica, algún producto químico O alguna nueva tecnología Es la de contar la cantidad de granos que produce cada espiga de arroz Y de esta manera comparar los resultados Hasta el día de hoy este proceso de conteo de granos se hace manualmente Lo cual además de ser un procedimiento tedioso Demanda mucho tiempo como para tener a un empleado ocupado solamente en esa tarea En el proceso de investigación llevado a cabo desde años anteriores por nuestro grupo de investigación Y gracias al apoyo de Ondas Huila Hemos podido adelantar las actividades tales como la aplicación de encuestas Entrevistas, visitas técnicas, recolección de información Así como el diseño de planos y diagramas para los diseños de los prototipos a desarrollar El año pasado en nuestra Feria Espotronic 2019 Pudimos desarrollar algunos prototipos en fase de prueba De instrumentos que ayudarán a nuestros agricultores a resolver este tipo de problemáticas En nuestro municipio de Campo Alegre Como resultado se presentaron tres prototipos electrónicos Un medidor de humedad para los granos de arroz cosechados Un medidor de humedad para el grano del café Un contador digital para los granos de arroz cosechados Esperamos continuar avanzando más y más en este año con nuestra investigación Esperamos que les haya gustado nuestra exposición Muchas gracias ¡Gracias!